¿Qué es lo que más te estás sorprendiendo de esta experiencia? Pues lo que te he comentado, la colaboración que hay, la capacidad de, a pesar de que somos por lo menos en el grupo en el que yo estoy, personas muy diferentes, de edades muy distintas, sobre todo yo, la integración, el poder comunicarme con ellos, lo bien que me han recibido, eso es lo que... Genial. ¿Y crees que el proyecto va a continuar? Sinceramente espero que sí, porque Alcalá necesita cosas como estas, o como los demás proyectos, me da igual. Creo que sí, espero que sí. Y, bueno, ¿cómo valoras esta experiencia de Laboratorio Ciudadanos en la Universidad? Estupenda, me parece una idea muy buena y sí, me ha sorprendido mucho, lo valoro mucho. Es que yo soy de buena palabra.